Jau, dilema Quema pro instrumentales Esto es para solo serpientes Cuando encontré mi eje Fue porque fui un hereje Despejé lo que nunca encontraste tú Soy como cualquiera, tengo auges y contratiempos Obstáculos violentos, desahogados en YouTube Incentivar las ganas por aportar a axiomático Aprender del que me gana y aportar al patético No soy odioso ni tampoco envidioso Por eso lo que aprendo lo reparto con ocio Hago negocios con vagos que están en mi mollera Unos me dicen dilema porque te desesperas Si quieres un prestigio no te quedes a la espera No ves que improvisar eso ya lo hace cualquiera Antes de hacer, aprende que es el ser Obrero de la nueva marca de esclavo al parecer Yo no critico ni tampoco hago música Mejor deme el empirico que busco una estética para aportar Y envenenar cosas caritativas Quiero que me escuches acabando la sativa Quiero que salgas del sistema ese que estás atado Tecnología creada por él y te estamos bien condenados Versos, inversos, con significados Estar apartado para encontrar otros universos Inversos, inversos, con significados Estar apartado para encontrar otros universos Inversos, con significados Estar apartado para encontrar otros universos Yo, ese es Dilema, wow Desde que me ha producido mentales Ya tú sabes, mi hermano Ya tú sabes, mi hermano